Bogotá Domingo 20 de agosto Lotus by Theatron presenta Tarde Latina En la mejor terraza de la ciudad Bajo la luz del sol No cover Desde las 4 de la tarde Disfruta de los grandes éxitos De la música latina Residente Armand DJ Invitado Julián de la Hoz Y a partir de las 9 de la noche Lotus After Hours Presente 60 DJ Musso Uno de los artistas más reconocidos En el circuito gay nacional Residentes DJ Gabriel César Cardoso Danny Runes Barra Libre Barra Libre Domingo 20 de agosto 20 de agosto Porque Theatron de película Siempre te dan más Te dan más Theatron 15 años de las 11 de agosto Ch Protecta McG even plug-in Y gewesen Wireless de la antigực� Gracias.